¡Hey! Bienvenidos a estas noticias del anime del día de hoy, espero que les disfruten y bueno, pues hasta luego. Empezamos con el anime de Tonikaku Kawaii que revela un nuevo visual. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Kanjiro Uhata, se publicó una nueva imagen promocional del proyecto. La serie está programado para estrenarse en el mes de octubre. Seguimos con el loba de Toji no Miko, Kizamichi Isenoto Moshibi. En la cuenta oficial de Twitter para el anime original de Toji no Miko, se anunció que la actriz de voz, Maki Kawase, se unirá al elenco de voces de loba de Toji no Miko, interpretando al personaje Hino Nanita. El loba estará dividido en dos partes y su estreno está programado para este año. Seguimos con el anime de Digimon Adventures 2020 que tendrá un total de 66 episodios. En el sitio oficial de la franquicia Digimon se anunció que la serie reboot Digimon Adventures tendrá un total de 66 episodios que se emitirán de forma continua. Adicionalmente, también fue anunciado el desarrollo de un nuevo videojuego titulado Digimon Survive cuyo lanzamiento está programado para el mes de enero de 2021. Recordemos que Digimon Survive también fue anunciado para el mes de enero del 2020. Pero que se retrasó. Finalizamos con un anuncio un poco raro ya que Crunchyroll retirará 77 títulos de su catálogo este sábado. A través de un comunicado, la plataforma de Crunchyroll anunció que este próximo sábado retirará 77 títulos de su catálogo. En el mismo comunicado, Crunchyroll aseguró que a pesar de ya no contar con dichas series, seguirán trabajando por llevar el mejor contenido actual a todos sus suscriptores. Si se preguntan el por qué están retirando 77 títulos de su catálogo, es por el simple hecho de que acaban de perder la licencia de Sentai Free Wars. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego.